The Woman King es una epopeya histórica desarrollada en los 1820 sobre un grupo de guerreras consideradas las Amazonas del Oeste de África No, esto no es una precuela de Black Panther Dirigida por Gina Prince by The Wood, mejor conocida por The Old Guard Escrita por Dan Stevens, mejor conocida por Fatherhood y con un elenco compuesto de Viola Davis Lashana Lynch, Shayla Atim, John Boyega y debutando en la pantalla grande, Tuso en B2 Y adelante, lo mejor que tiene esta película es el elenco, la dirección y el valor de producción El elenco, Viola Davis, o sea, como siempre, la botó del parque Uno siente por este personaje, uno siente una guerrera uno siente el peso de esta vida que ella ha tenido una vida fuerte que vemos también a través de los ojos de otros personajes más jóvenes que ella, que también, ¿verdad? tienen que pasar por la vida en los 1820 en el Oeste de África en ningún lado era bueno para las mujeres pero uno siente todo ese peso y todo ese orgullo que ella siente como una guerrera, como una general Viola se ve en la madre, entrenó duro, las escenas de acción están en la madre no solamente las de ellas, las de todo el elenco hicieron un gran trabajo en la coreografía y los dobles de acción hicieron un excelente trabajo lo único que hay una escena donde claramente está bailando un doble de Viola Davis y es freaking funny, Viola no mueve las caderas así y la historia es un buen trabajo en general en enseñarnos el punto de vista de Viola Davis pero también el de esta joven que está empezando a entrenar para convertirse en una guerrera eso sí, hay momentos bien, nada que ver en la historia que se sienten bien televisas, bien telenovelas pero la ejecución de estos está súper bien hecha ya que la directora hizo un gran trabajo en transportarnos a la realidad de esta versión ficticia de los eventos históricos es un filme que se siente adecuadamente largo sí, que hay elementos que yo hubiera quitado algo que tiene que ver con el aceite de coco algo que tiene que ver con el pasado de los personajes sí, se siente como un plot artificial para que el último acto tenga un motivo y creo que hasta cierto punto eso les resta a la película cuando tenemos a estos personajes que todos son unos badass y es interesante simplemente ver esta hermandad ustedes saben la escena de Zack Snyder Justice League cuando las amazonas están peleando contra Stephen Wynn ¡Muyenle tu miedo! ¡No tenemos miedo! me refiero a este elenco de mujeres que se empoderan de la pantalla y te hacen sentir porque no puedo negar que esta película me mantuvo atento me mantuvo emocionado me mantuvo sintiendo sí, que tiene sus cositas que no me gustaron sí, tiene un buen sentido del humor tiene momentos varas tiene personajes fuertes tiene personajes memorables personaje de John Boyega que es rey a veces uno quiere darle en la cara vamos a hablar claro las tácticas que usan de pelea eso sí al ser PG-13 pues en las peleas a veces se nota el rating ¿por qué? porque no hay mucha sangre porque a veces las espadas se entierran a través de... verdad, no se entierran pasan atrás y es bien gracioso y tiene esos detallitos, ¿verdad? que normalmente el público casual no se va a dar de cuenta vamos a hablar claro me la disfruta igual pero veo esas cositas como que es un poco triste que la película no haya sido deje pero a la vez la entiendo como dijo mi amiga, según Alessandra esto es una película de princesas de princesas guerreras como cena porque PG-13 tiene un mensaje es una película que tiene temas fuertes una película que habla sobre muchas cosas pero también que empodera a la mujer que nos ayuda a empujar esa narrativa de que las mujeres son unas guerreras que eso todo el mundo lo sabe pero vamos a hablar claro creo que es un buen filme creo que tiene momentos excelentes creo que tiene una actuación en la madre la dirección de Gina Prince by the Wood para mí esto es mucho mejor que lo que hizo Andy Olgar pero mucho mejor y me gusta ver a esta directora que siga haciendo películas con acción porque en esta la acción es más grande que Andy Olgar y aunque tiene sus fallas es más ambiciosa y hasta cierto punto mejor una de las cosas que no me gustó del filme es que hay muchos personajes que realmente están ahí pero la historia de ellos pasan detrás de cámara me refiero específicamente a las amigas de la protagonista que es Viola Davis es la nena está la amiga que es la más débil del grupo pero inteligente tiene una habilidad especial y está la otra que es casi una rival de la protagonista y esa hermandad no se siente honestamente no se siente en ese sentido le faltó pero cuánto más iba a durar la película vamos a ver claro esto es de tripas corazones se dejó la mayoría de las cosas que se tenían que dejar yo hubiera quitado los aceites de coco y lo hubiera enfocado en en ese aspecto de las nenas hay partes que son varas ellas tienen básicamente una iniciación después de entrenar las que se van a quedar como guerreras tienen que pasar una prueba esa escena está en la madre esas escenas suelen siempre estar en la madre cuando son así las escenas de iniciaciones y esta no decepciona una de esas escenas que hizo al público aplaudir y el público aplaudió por de veces en esta película y eso demuestra el poder que tiene este filme más allá de lo que yo tenga que decir sobre el mismo The Woman King que por cierto un título que se le da a una de las guerreras no voy a explicar por qué ven la película para hacerlo y también tiene una escena post crédito aunque no es una película de Marvel no es una película de Black Panther pero tiene una escena post crédito que para muchos va a sentirse como una pérdida de tiempo pero en el contexto del filme para mí fue bien poderoso en el contexto de la historia para mí fue poderoso porque habla sobre las guerreras que ya no están y la película en general logra hacer ese trabajo demostrarnos a estas mujeres badass que tienen diferentes edades que vienen de diferentes generaciones pero que han luchado y que son las guerreras de este pueblo y eso es la razón por la que tú tienes que ver The Woman King y por una historia empoderadora que a pesar de que es PG-13 sigue siendo badass y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a The Woman King una B pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!